En el Instituto Técnico en Comunicación Barranca Bermeja en Tecova, un grupo de niños de la institución cursando preescolar, primero y segundo de primaria, hacen parte de un proyecto titulado Un Mundo Mágico, idea que tiene como objetivo incentivar, motivar y fomentar la lectura, el ingenio y creatividad a través de la fantasía y la magia de los cuentos tradicionales. Les hacían parte de un maravilloso proyecto, el cual había sido titulado Un Mundo Mágico. Este ejercicio tenía como objetivo fomentar e incentivar en la lectura el ingenio y la creatividad a través de la fantasía y la magia de los cuentos tradicionales. Esta fantástica estrategia les ha permitido desarrollar una serie de habilidades comunicativas y manuales. Asimismo, han reflexionado sobre diversas situaciones problemáticas a las cuales se enfrentan cada uno de los personajes de las historias. Es por ello que de esta iniciativa se les tiende la invitación a la comunidad barranqueña a donar un libro de cuentos nuevo o usado. Los libros se estarán recibiendo hasta el 2 de septiembre en las sedes principales de Intecoba, con el fin de fomentar la lectura en niños. Que hoy queremos con todo el corazón que nuestros niños y niñas puedan tener un excelente espacio de lectura donde disfruten de un buen libro y sigan soñando e imaginando un mundo mágico. Tú puedes ayudarnos a hacer esto posible. Donando un libro estás contribuyendo a lograr que este sueño por el que estamos trabajando fuertemente se materialice y pueda ser disfrutado por los protagonistas principales, los niños y niñas del colegio Intecoba. Se espera que la comunidad se dirija al lugar requerido y hagan sus donaciones de cuentos y ayuden a crear un espacio de lectura.